Yo creo que es una señal buena, más allá de... Porque acá hay cuestiones también, políticas partidarias, de inclinaciones que por ahí pueden tornar subjetiva, a mi opinión. Pero tratando de ser lo más objetivo posible, es una buena señal de parte... Como país, ¿no? Una de las grandes deudas, Liliana, que uno ve en la sociedad cuando recorre y habla con la gente, es la creencia de que no hay justicia para los más poderosos. La justicia funciona para los casos chicos, pero cada vez que hay un poderoso por medio, no hay justicia. Creo que, ya hablando más jurídicamente, en el expediente estaba bastante aprobada la responsabilidad del ex vicepresidente de la Nación. Entonces, más allá del reclamo social que había para que sea condenado, la justicia se maneja con papeles, con el expediente, y allí en el expediente estaba bastante clara la participación. Así que es una buena señal, como país, que los políticos, los funcionarios, los poderosos que cometen errores, los paguen. Así que la primera reflexión es que es una buena señal como país. Para empezar a hablar, ¿no? Para empezar a hablar. Después, obviamente, están pasando otras cosas, los cuadernos que están dando vueltas por ahí. Es bueno que salga a la luz los hechos de corrupción, más del partido de que fuere. Es bueno que no pase tanto tiempo desde que se comete un hecho de corrupción hasta que llega a su condena. Por allí todavía anda pululando el expresidente Menem. Por un caso que ya pasaron hace más de 20 años. Así que es muy bueno como país que se produzca un hecho y que la justicia en un tiempo relativamente coherente llegue a sancionar. ¿Cuánto pasó ya desde que asumió en el Consejo? Y bueno, estamos desde diciembre, así que estamos... O pasa rápido. Ocho meses, con los recesos de por medio, pero bueno, ocho meses. ¿Era lo que esperaba o no? Mirá, la impresión que yo tengo, nosotros no paramos. Tuvimos la campaña que fue muy potente, muy buena. Y ya desde inclusive antes de asumir seguimos estando en la calle. No tuvimos enero, lamentablemente, para mi familia sobre todo. Y en este receso también invernal seguimos siempre en contacto con la gente. Y yo separaría el plano de mi gestión en dos grandes conjuntos. Por un lado la cuestión parlamentaria, estrictamente de lo que pasa en el Consejo. Y por otro lado la parte social o el acompañamiento con la gente. Desde el punto de vista parlamentario, nosotros hemos ganado como bloque, que como vos sabés, hay mucha más paridad en el Consejo. Logramos marcar nuestras posiciones, nos opusimos a la prórroga de la emergencia económica, nos opusimos al aumento del boleto del transporte de colectivos. Y cuando creímos que la cosa había que acompañar, lo acompañamos con mucha madurez política. Hemos acompañado, por ejemplo, el aumento del remis, porque había una causa y una razón lógica para hacerlo. Así que creo que, por un lado, logramos cohesión como bloque, lo cual no es un dato menor. Y por otro lado, marcamos nuestras posiciones ante lo que creemos que está mal en la ciudad. Después, obviamente, falta mucho. Todavía en lo personal no pude plasmar en el Consejo muchos de los proyectos, porque uno se involucra en la coyuntura que pasa en la ciudad, y lamentablemente el oficialismo siempre te va marcando la agenda política. Pero bueno, los primeros seis meses de aprendizaje, de saber cómo se mueve... Yo tenía mucha experiencia, trabajé 11 años en el Senado, pero cada cuerpo colegiado tiene su particularidad, su idiosincrasia, entonces uno tiene un tiempo prudencial para ir aprendiendo cómo manejarse, pero ahora ya empieza esta semana, empezamos nuevamente la actividad parlamentaria, y ya ahora el desafío es terminar el año tratando de imponer algún proyecto propio. Tal cual. Y en todo esto, en las últimas semanas se escucharon muchas versiones, algunas tienen por ahí un poco más de asidero que otras, pero decían que era muy probable que el Gobierno Nacional, en esta reestructuración del Estado que está haciendo, no descarte el hecho de que los subsidios al transporte que se dan a las provincias se dejen de lado, o que se invite a las provincias a hacerse cargo de todo ese presupuesto que es bastante elevado. ¿Esto es tan así hasta qué punto se sabe que esta información se va a ver? Bueno, ¿cuál es su posición al respecto? Sí. Bueno, este como muchos otros temas, se maneja con mucho maniqueísmo y se utiliza la desinformación como una herramienta para llevar agua, para el molino propio. Hoy por hoy los subsidios del transporte público no fueron recortados. Sí. Por supuesto que como país tenemos que hacer algo, y esto ya va más allá de los subsidios al transporte puntual. Nosotros hemos vivido durante mucho tiempo gastando mucho más de lo que generábamos. Entonces vos, hoy estamos pagando los platos rotos de la fiesta, de gastar, 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 mucho más de lo que recaudamos. Entonces hay que reordenar los gastos, hay que reducir el déficit fiscal. Es un desafío que tenemos como país, no como espacio político. La ley de presupuesto, Liliana, es la madre de las leyes, es la ley más importante que se vota todos los años en el Congreso Nacional, en la legislatura y en los municipios. Y allí hay que tener madurez política. Porque la madurez empieza asignando o reasignando bien lo que se tiene. Entonces ahí se termina el verso, porque hay mucho verso con esto del crédito internacional, de meterse al fondo, por otro lado, o emitir. Cuando vos gastas más de lo que generás, hay dos herramientas para solventar eso. Dándole a la maquinita o pidiendo prestado. No hay otra manera. Yo tuve la suerte de hablar con muchos economistas de primera línea y o le das a la maquinita o pedís prestado. Cuando te metes en el tema de los subsidios, yo particularmente, mi posición, y con esto te respondo, yo estoy en contra de que se recorten los subsidios al transporte. Sobre todo en provincias como Formosa. Nosotros durante mucho tiempo hemos subsidiado como país el transporte público de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Aún hoy lo seguimos haciendo en mayor porcentaje que las provincias. Y creo yo que esa responsabilidad política que hay que tener a la hora de votar el presupuesto empieza reasignando las partidas a los que más necesitan. Yo formo parte de Cambiemos, pero no tengo ningún pudor en decir que estoy en contra de que se le quite el subsidio al transporte público de Formosa. Y además estoy convencido de que eso no va a pasar. Por eso vuelvo a lo que dije anteriormente, que se maneja mucha desinformación y se quiere generar mucho miedo y un ogro que es el Estado Nacional que nos quiere venir a los formoseños a oprimir y a desfinanciarnos. Lo que pasa es que es contradictorio el discurso de tener un superávit de 5.000 millones de pesos y pedirle a la Nación que te financie 30 millones de pesos para financiar el transporte público. Lo que le está diciendo el Gobierno Nacional a las provincias es dividamos el esfuerzo y entre todos hagámonos cargo de las cosas que hay que hacernos cargo. Porque ¿sabes qué pasa, Liliana? Cuando el Estado Nacional empezó, el Gobierno de Macri, no le tembló el pulso para firmar la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias. De devolución que durante 12 años ninguno de los gobernadores dijeron nada y se la quedaba el Estado Nacional. Y se las devolvió. Eso fue un gran gesto político, un gran gesto de un gobierno federal. Entonces ahora el Estado Nacional está diciendo a esos gobernadores a los cuales se les devolvió grandes partidas de dinero, compartamos el esfuerzo. ¿Entendés? Entonces tenemos por un lado un gobierno provincial que se jacta de tener un superávit, pero a la hora de mangar parece alguien que recién está empezando. Entonces, seamos responsables a la hora de votar los presupuestos en todos los ámbitos y digámosle la verdad a la gente. Y en ese marco, más ya que se quita o no se quita. Hasta ahora parece que no, según lo que usted maneja. No se quita. Se habla también de que, bueno, algo más cotidiano, a lo mejor más terrenal, más de nuestro de todos los días. Muchos miedos también generan el tema del aumento en el costo del transporte. Se hablan de 18 pesos, 15 días. La persona que se maneja, que no tiene moto, que tiene que usar el colectivo, te imaginabas, vos imaginas que le suma, serían como bastante. Por supuesto. Y de vuelta, si se va a 15 o 20. ¿Están así, están elevados, algún tipo formalmente, algún pedido? Nosotros manejamos información, obviamente, no oficial, pero uno está en contacto con ciertas personas que hace que maneje información. La empresa está pidiendo un aumento. Nosotros particularmente en ese punto, en este momento, no estamos a favor de que se le aumente. Estamos totalmente en contra. ¿Por qué? Por lo que te dije primero, por un lado, no hubo recorte de subsidios. No hubo recorte de subsidios. Formosa, el transporte público de Formosa, sigue pagando un valor de NAFTA diferenciada. Ellos se siguen beneficiando con ese valor diferenciado de la NAFTA. Con lo cual, eso que dice que la NAFTA aumentó, es mentira porque el transporte público paga una NAFTA subsidiada a un valor menor del que pagan los vecinos. Y por otro lado, la empresa, acá esto ya es una opinión personal, no quiero arrogarme la opinión del bloque. La empresa arrancó con mucha potencia, veníamos de una empresa que estaba ya, digamos, con mucho descrédito social, arrancó muy bien, pero a medida que fue avanzando el tiempo, empezó a mostrar ya errores, faltas de cumplimiento, no cumplió con la cantidad de colectivos que se comprometió en el pliego, no está cumpliendo con la frecuencia. Yo entiendo, está haciendo un gran esfuerzo. La línea 25 que va al Villa del Carmen, tarda a veces más de 25 minutos. Antes había cuatro colectivos en la línea 25, ahora hay seis, le ampliaron el recorrido, pero, digamos, uno puede sentarse a la mesa a pedir mejores condiciones si las pocas que está realizando las está cumpliendo. Ahora, cuando vos ves que la empresa le costó pagarle los guinaldos a los empleados, no está cumpliendo con la cantidad de colectivos que se comprometieron en el pliego, no está cumpliendo con la frecuencia, haremos la pelota, veamos qué está pasando, porque yo veo que por ahí el oficialismo municipal tiene mucha rapidez en cumplir a la empresa y no tanta rapidez en exigirle el cumplimiento de las condiciones por las cuales se contrató. Para mí fue un error, yo todavía no era concejal, para mí fue un error, nuestros concejales en su momento lo marcaron, salir de un monopolio y meterse en otro. Yo creo que la competencia que a algunas líneas se le da a una empresa y a otras a otra, le genera una competencia natural a las compañías para cumplir y eso es muy positivo para los vecinos, porque se trasladan a un mejor servicio. Claro. Y en ese contexto, yo aprovecho para preguntar, que es una de las cosas que me acuerdo, porque por ahí tengo que empezar a anotar, ya sé cosas que no retengo. Nos decía hace poco vino Fabián Cáceres también, concejal del justicialismo, y bueno, no comparte los puntos de vista que usted tiene, pero más allá de eso, a él le afligía o mencionaba que ustedes deberían tener un compromiso un poco más fuerte, porque hay líneas que ellos no pueden habilitar porque el gobierno nacional no les da permiso. Sí, bueno, ahí hay una discusión también que muestra la falta de... Él dijo que nos ayuden, si hay buena fe que nos ayuden, porque tenemos las condiciones como para que vengan esas líneas. Ellos dicen que el Estado Nacional no les habilita... Claro, está recorrido. Sí, la CNRT no les habilita, la Comisión de Regulación del Transporte Público no les habilita las dos líneas nuevas, por eso no las habilitan. Yo creo que vos no podés llamar seriamente, si sos serio, no podés llamar a licitación y licitar doce líneas si antes no las tenés autorizadas. O sea, no sé si me entendés, ellos pusieron el carro delante del caballo. Llamar una licitación por doce líneas... Ah, esa parte no contó. No está... Claro, ellos... ¿Estás seguro que fue así? No digo que me quiera mentir, no hay nada por el estilo. Estoy seguro que es así. Ellos llamaron a una licitación por doce líneas teniendo solamente habilitadas diez. Entonces, y ahora le quieren tirar la pelota que el Estado Nacional es el que no les cumple, siendo que ellos se pusieron en esa situación de incumplimiento porque llamaron a licitación a más líneas de las que tenían autorizadas. Entonces, para mí el paso hubiera sido tengo habilitado primero a doce líneas, llamo a licitación a doce líneas. Después nos explicó en varias oportunidades que inclusive en el Consejo, cuando se arman los debates, que van, que fueron, que presentaron todos los papeles, que les rebotan. ¿Qué faltaría, digo, si ustedes han averiguado como para qué se dé esta apertura? Nosotros, a ver, nosotros, cuando tratamos el aumento anterior que nosotros lo rechazamos, fíjate que solicitamos algo tan simple, que vengan las autoridades de la empresa al Consejo del Liberante y en la reunión de Comisión de Transporte, nos expliquen los números. Claro. Algo tan simple como que nos exhiban los números. Yo a veces los veo al oficialismo municipal más del lado de abogado defensor de la empresa, porque a nosotros la gente nos votó para que controlemos. O sea, la mayoría gobierna y la minoría controla a los que gobiernan. No nos dejaron ejercer el derecho de control. No quisieron que las autoridades de la empresa vengan a la Comisión de Transporte, le exhiban los números a los concejales y que en esa planilla de cálculos fundamenten el pedido de aumento. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Si un mes antes estuvimos todos de acuerdo en aumentar a los remiseros, ¿por qué? Porque los escuchamos. Vinieron los empresarios, vinieron la asociación de remiseros, los escuchamos y entendimos que era lógico el reclamo. Acá era un aumento al libro cerrado y a los directivos de la empresa, cero preguntas. Eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces, la falta de información, porque esa es la otra cosa que te puedo decir, si querés, como un resumen de este primer medio año de gestión, es chocarse con la realidad de la falta de información de muchas cosas. Un pedido de informe que no se gira, algún pedido para solucionar algún cuneteo, una vereda comunitaria o una falta de iluminación de un barrio que muchas veces no llega a buen puerto. Entonces, uno previamente tiene una idea de lo que es la gestión y se choca con una realidad de que es muy difícil cuando del otro lado, por ahí, no te abren todas las puertas. Claro. También, bueno, aparte de todo esto, que uno tiene que batallar todos los días, porque a lo mejor no está de acuerdo con la manera en la que se maneja el bloque mayoritario, pide informes y todo eso, en estas 24 horas que tenemos todos los días, hay una brecha, un chimpito que se hace para estar con la gente. ¿Qué es lo más gratificante de conversar con el vecino que ha pasado en todo este tiempo? Te diría que es así como decís, la actividad política tiene muchos sinsabores y creo que lo más gratificante es el contacto con la gente y que te hace no perder de vista la realidad por la cual están viviendo los vecinos de Formosa. Muchas veces los políticos llegan a su espacio y empiezan a rodearse de su círculo chico, la información que manejan no es la información que le dice el vecino, sino lo que le cuentan su círculo chico, que es lo que está pasando afuera. Entonces siempre es bueno estar cerca de la gente. Como te dije al comienzo, nosotros no paramos nunca, tenemos como programado o como estrategia política estar todas las semanas en un barrio distinto. ¿Este sábado dónde van a estar? Este sábado, por ejemplo, vamos a estar en el Sagrado Corazón. El sábado pasado hicimos un chocolate festejando el Día del Niño, adelantándonos al festejo del Día del Niño en el Lote 4 y en el Antenorga 1 y este sábado vamos a estar en el Sagrado Corazón. Eso es muy bueno porque, como te dije, te hace tener un contacto directo con la gente y conocer cuáles son los problemas. Yo, esta es mi humilde opinión, creo que la gestión municipal, lamentablemente, si bien cambiamos de intendente, el ingeniero Joffre empezó con mucha potencia su gestión, pero sigue habiendo mucho maquillaje, poca resolución de los problemas. La intendencia de Formosa Liliana está reducida a la mínima expresión porque si vos ves otras municipalidades, hay otras municipalidades que brindan servicios de salud, hay muchas ciudades que tienen hospitales municipales, hay muchas ciudades que tienen jardines y escuelas municipales. Acá no se brinda el sistema de salud, no se brinda el sistema de salud y de educación. Está limitado al estado de las calles, a la recolección de la basura y la gestión de Joffre, por ahí tiene mucho de gestión social, yo veo que hacen un gran esfuerzo para estar en contacto con la gente, pero los problemas estructurales que tiene Formosa siguen sin resolverse. Entonces, lo que digo es, vos podés hacer un gran esfuerzo para solucionar los problemas, pero te encontrás con un estado municipal desfinanciado y no tenés cómo resolver. Y si tenés un gobierno provincial que se maneja con un criterio muy centralista, entonces tenés un grave problema. Tenés que imprimirle una creatividad extrema para intentar obtener fondos para resolver los problemas. Entonces, yo creo que la falta de autonomía económica que tiene la municipalidad, producto del esquema político que el intendente Joffre apoya a nivel provincial, le juega una mala pasada, le juega en contra, porque no tiene la capacidad de resolver los problemas por los cuales los vecinos lo votan. Un placer tenerlo acá en el canal, lo vamos a seguir invitando para recordar un poquito a la gente que quiera acercarse a estar con ustedes a full este sábado en el Sagrado Corazón. Este sábado estamos en el Sagrado Corazón. Ahora, si querés, a través de las redes sociales vamos a informar bien la dirección. Y nosotros estamos todos los días de lunes a viernes en la calle Moreno 463 atendiendo los reclamos varios de los vecinos. Así que ahí nos van a encontrar todas las mañanas. En la red solidaria. Así es.